...y está pendiente su visita a la cárcel para, con un abrazo, sellar el perdón. A propósito de Chiquis, es de la que más se ha hablado en los últimos años. Su lanzamiento como cantante ha tenido muchas críticas sobre si tiene talento o no. Sigue con un salón de belleza y ahora tiene una línea de maquillaje y productos para el cuidado de la piel. Ha estado en el foco del público y la prensa. Se ha encargado de la educación de Johnny, el menor de los hermanos, y de Yannicka, quien ya tiene 19 años. Chiquis estuvo a punto de casarse con su novio de 5 años, Ángel del Villar, el mismo que discutió con Jenny hace un tiempo atrás. Chiquis terminó con Ángel porque él creía que ella le estaba siendo infiel y la botó de la casa. Irónicamente, el final de la relación fue el día del cumpleaños de la diva de la banda. Yannicka es la secretaria general de la fundación Jenny Rivera. Michael, el hijo de Jenny, tiene una compañía de DJs. Y él, que antes era el chico rebelde, ahora es todo un serio padre de familia. Johnny ya ha mencionado su deseo de ser cantante y este año, el día del cumpleaños de la diva, fue la primera vez que lo vimos en un escenario. La casa donde vivió Jenny Rivera al fin la vendieron. Y varios libros han escrito sobre la vida de Jenny. Jenny Rivera por Leila Cobo, Jenny Rivera, la diva de la banda, e Inquebrantable, la única escrita por ella. Pero Chiquis también escribió un libro sobre su vida y hasta su hermana, Rosy, escribió un libro de autoayuda. Rosy, por su parte, quien siempre estuvo como a la sombra de Jenny, ahora ha salido a la luz y constantemente está dando entrevistas y apareciendo frente a las cámaras con una nueva imagen, más sofisticada. Promoviendo libros, promoviendo eventos y proyectos bajo el nombre de su desaparecida hermana. Por su parte, los hermanos siguen distanciados. Lupillo vive y actúa alejado de toda la familia y su hermano Juan, al igual que Rosy, trabaja en todos los proyectos y fundaciones bajo el nombre de Jenny. Gustavo, por su parte, sigue tratando de abrirse camino en la cantada, pero también trabaja vendiendo agua alcalina. Doña Rosa Rivera y Don Pedro siguen separados. Doña Rosa sigue recuperándose de sus dolencias y Don Pedro quiso lanzarse como cantante de bachata. Sí, de bachata. El viudo de Jenny, Esteban Loaiza, sigue dando escándalos. Luego de su relación con la también cantante, Cristina Eustace, ella lo demandó por no darle manutención al niño producto de esa relación. Cristina lo ha acusado de mal padre y vivir de apariencias. Él está nuevamente enamorado y, dicen, sigue viviendo su vida loca y aún se le sigue señalando como el ex de la diva de la barra. Por otro lado, el caso jurídico que se tenía en contra de la compañía dueña del avión en el que murió Jenny y sus acompañantes se resolvió parcialmente, ya que la compañía dueña del avión deberá pagar 70 millones de dólares a los familiares de los ocupantes que acompañaban a Jenny. La familia de la diva espera la respuesta, ya que tuvieron una demanda aparte. Cuatro años han pasado de la triste partida de la diva de la banda y su nombre sigue siendo recordado por su música, por su familia, sobre todo por los escándalos que aún sigue alrededor de su nombre.